Otro grupo el cual también se ha visto afectado por la cuarentena en el municipio es la Orden de las Hermanas Clarizas que se encuentran dentro del monasterio ubicado en la Ocho Oriente, quienes vieron interrumpidas sus actividades con las cuales solventaban para pagar sus gastos como la luz, el agua y el teléfono. Por su parte, la madre Soraya Elena nos comenta que se encuentran bien, excepto una hermana, la cual ha enfermado por la edad, pero en cuestiones de lo económico se han visto afectadas, ya que por la contingencia la gente ya no acude a comprarle sus productos o los servicios que ofrecen como son juramentos, rezos de los evangelios, entre otros, con los cuales la gente les dejaba una ayuda económica con la cual realizaban compras para la comida o gastos generales. Pues gracias a Dios estamos bien, a excepción de una hermana que ya tenía meses, casi años, de estar enfermita y ahorita se ha acrecentado más enfermedad, pero no del coronavirus, ella está enferma del corazón y de otras cosas que se le han ido incrementando y gracias a Dios estamos en lo que cabe bien y de eso que sí nos ha afectado un poquito es en lo económico porque como nosotros nos dedicamos a la elaboración de las hostias, pues ahorita como los padres no están celebrando este con las personas, pues no hay, no consumen las hostias, las hermanas lavan la ropa de las iglesias, pues tampoco hay ropa para lavar y las personas como están en cuarentena, pues tampoco vienen a comprar nuestros productos nada más de vez en cuando. Si acaso dicen las hermanas que tienen unos tres evangelios al día o dos y pues se tiene que pagar eso sí la luz, se tiene que pagar el teléfono, se tiene que pagar el agua, todos los pagos se tienen que hacer. Por otra parte la madre Sor Elena nos comenta que gracias a sus familiares y a la ayuda de algunas personas han podido ir solventando la comida de las 17 hermanas que viven dentro que aunque las puertas estén cerradas, continúan dando los servicios para las personas que lo necesiten con las medidas de prevención sanitarias. Por ejemplo, apenas nos llaman por teléfono a nuestras familias y nos traen lo más, a veces lo más esencial que ellas también ahorita pues ya están alcanzadas, pero lo que pueden pues no los traen, gracias a Dios. Y también algunas otras personas que nos han hecho la caridad, que pues que Dios nos bendiga. Aquí vivimos 17, 17 hermanas y pues si en una familia que son cinco a veces es difícil, imagínense 17 tortillas de ajalón, 17 jabón para bañarse, para lavar todo, pues si es algo, este, ¿cómo se llama?, algo difícil. El horario es de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, este, y está, aunque está cerrada la puerta pero está el timbre, está abierta la puerta principal, este, se toca el timbre y ya las hermanas salen porque también ellas tienen que reguardarse, nada más cuando escuchan el timbre sale. Por último comentó que en estos tiempos ellas realizan ayunos y han incrementado las oraciones e invitan a los fieles a que realicen oración en casa y se acerquen más a Dios para que pare esta situación por la que estamos pasando. Informó para Contexto Noticias, Benjamín Fernández.